Un vallenato fue ultimado de un disparo en la frente, mientras realizaba labores propias del campo en los predios de la finca Las Paulinas, en zona rural del municipio de Villanueva, La Guajira. El hecho sangriento ocurrió promediando las 4.30 de la tarde de ayer lunes. La víctima, identificada como Andrés Marcelino Beleño Ñate, de 42 años, oriundo de Bellupar, laboraba como jornalero en el lugar donde lo asesinaron. Las causas están siendo investigadas por las autoridades competentes, quienes se indagan si él o los responsables del crimen tienen algún nexo con los demás trabajadores de la propiedad donde ocurrió el infortunio. Una fuente de entero crédito dijo a CNC Noticias que la víctima tenía alrededor de nueve meses de estar trabajando en la hacienda y que estaba radicado con su familia en el barrio Santo Tomás de Villanueva. Peritos judiciales realizaron la inspección técnica del cadáver y lo llevaron hacia el municipio de Fonseca, donde efectuaron la necropsia de rigor.